Buen día para todos y todas, mi nombre es Juan Diego Flores Quintero, soy comunicador social y actualmente joven investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana y MinCiencias. Junto a mis compañeros y coautores Blanca Araceli López y Giovanni Bogorquez, vamos a presentarles los resultados de nuestra investigación Renovación Política Juvenil con abordajes digitales, caso de los jóvenes electos en el área metropolitana de Bucaramanga, que hace parte de la mesa temática Activismo Digital en las Prácticas Políticas y Ciudadanas. Para ello, Araceli López nos va a comentar y contextualizar sobre nuestro tema. Buenos días para todos y todas, teniendo en cuenta esto que menciona Juan Diego, yo quiero precisar dos cosas para tener en cuenta al inicio de esta presentación, en términos de por qué estudiar esto y tienen que ver con los cambios que han venido sucediendo al momento de realizar los distintos procesos de elecciones, donde cada vez más hay una caducidad de las prácticas tradicionales con las que se hacían los procesos electorales, que todos conocemos que terminaban siendo muy relacionadas con los partidos políticos tradicionales y que esto empieza a cambiar con la incursión de Internet puntualmente y donde empieza a ocurrir una especie de democratización de la información y también de la participación. Esto, digamos que tiene dos elementos puntuales que tienen que ver, uno, con no caer en la espectacularización de la política que propone Lipovetsky, y segundo, que tiene que ver con cómo estas prácticas de verdad terminan, digamos que tratando de desligarse de las fake news o de las estrategias de marketing que terminan siendo contradictorias en términos de las repercusiones negativas que pueden llegar a generar, pero que repercuten en la cantidad de elecciones o de la cantidad de votantes al final. Le doy paso a continuación al Magister Giovanni Borges para que nos dé una contextualización en términos de lo que sucede en Colombia. Gracias a todos, un saludo especial. Yo sí quisiera como concretar algunas cosas relacionadas con lo que ha pasado con este histórico en Colombia de la última década, si quisieramos ser más precisos, y es como poco a poco los datos, al menos desde estadísticas DANE, nos van señalando que el incremento de la participación de los jóvenes en la acción política que incluye el voto, se ha venido demostrando un incremento y que de datos donde era un reducido o mínimo un 10%, hoy estamos alcanzando y está viéndose un porcentaje superior a este en los últimos, vuelvo y repito, cinco años en particular. Esto nos lleva a que la incidencia de los jóvenes en esas participaciones han dejado de ser ya más simbólicas o más de que conectadas con redes sociales a hacerlas presencial y videncial. Datos como los que entrega la silla vacía o los que han pasado en nuestro particular caso en Santander. Jóvenes realmente, que es lo que nos concentra aquí, cuatro candidatos aspiraron al alcaldía. En Santander uno ganó y en el caso del área metropolitana fueron entonces ingresando a estos escenarios de política decisoria. En estos elementos hablamos ya de concejales y mandatarios locales. Entonces vemos que este ejercicio de incremento se está evidenciando y tal como lo decía Feiza en 2014, la configuración de lo juvenil y en América Latina ha venido influenciándose pocamente, no solamente por hechos históricos, sino también porque esa inmersión de estos jóvenes se evidencia y se hace realidad. Ahora bien, es importante aclarar y contextualizar que desde la presencialidad se fue y se pautó y se pasó a lo digital. Entonces, cómo la comunicación y la comunicación política y el marketing político se va y se traslada hacia lo digital desde un reflejo de la realidad, ¿no? Entonces, Leipa y Novoa nos presentan también unos estudios sobre qué es lo que estaba pasando en Colombia y cómo en Colombia se maneja el marketing político y electoral. Las experiencias de los jóvenes responden, en cierta medida, a la planificación y la profesionalización de la política, ¿no? Entonces, que creen un plan de campaña, que generen tácticas, que lleven una estrategia de diversas líneas de enfoque para que puedan obtener los datos y los resultados esperados. A esto también se agrega, entonces, cómo a través de Internet nosotros, los ciudadanos, vamos empezando a comunicarnos, a retroalimentarnos, ¿no? Entonces, según We Are Social y Hot Suite, que son dos plataformas digitales que hacen encuestas e informes anuales, nos dicen que en Colombia somos 35 millones de personas que estamos en Internet y utilizamos redes sociales. Y de esas, 98% de los ciudadanos hacemos parte de las discusiones, de las lecturas. Y esto nos lleva, entonces, a citar a Castells porque de ahí nos empieza a decir que la gente gestiona, a través de la red, los principios democráticos. Entonces, que nosotros compartimos desde lo presencial, ahora en la virtualidad. Hay algo importante para aclarar y son tres puntos que nosotros, dentro de la investigación, vemos que deben ser pertinentes. Uno es el aumento de la participación de los jóvenes, como le decía Giovanni, el Magister Giovanni, en los escenarios democráticos, desde la movilización social hasta las experiencias que hayan tenido en la política. Otra son las formas como se asume el rol de la comunicación en las campañas. Y otra es cómo la llegada de los jóvenes, a través de algunos padrinazgos, puede incentivar o no la renovación juvenil. El objetivo en la investigación es caracterizar las prácticas políticas y de comunicación de los jóvenes electos en el área metropolitana de Bucaramanga en 2019, desde la visión del marketing electoral y la comunicación digital. En términos de la metodología para dar cumplimiento a este objetivo trazado, nosotros hicimos una aproximación al enfoque, pues fuimos un enfoque cualitativo con una aproximación a la metodología fenomenológica. Las técnicas de recolección de informaciones estuvieron relacionadas con la entrevista estructurada con guía y tuvieron, digamos, las siguientes categorías, motivación, participación política, campaña electoral y estrategias de comunicación. Bien, esta se le aplicó a los distintos candidatos que terminaron siendo electos, que responden a tres perfiles puntuales, uno que tiene que ver con dos concejales de Bucaramanga y un alcalde, el alcalde de Florida Blanca. También se hizo una etnografía virtual con las categorías de multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. Y esto nos permitió hacer un reconocimiento de cuáles fueron esas prácticas en términos de contenido que ellos realizaron durante su periodo de campaña. Esto se realizó durante un periodo que tiene que ver con el 27 de julio al 25 de octubre de 2019 en Instagram y del 21 de febrero al 21 de marzo de 2020 en Facebook en términos de poder comparar cuáles fueron esas prácticas que ellos realizaron en términos de contenido mientras estaban todavía en campaña cerca a finalizar este periodo electoral y una vez fueron elegidos cuáles fueron esas dinámicas en términos de lo que pudieron o no haber cambiado respecto a su elección. La muestra, pues como lo mencioné, responde a estas personas que fueron elegidas y que por la legislación colombiana son jóvenes y la localización fue en Bucaramanga y el área metropolitana. Digamos que desde las entrevistas y de lo analizado podamos presentar rápidamente a nuestros participantes, más que muestra a nuestros participantes de este primer acercamiento. Y es el hoy concejal Danovic Lozano de 26 años, estudiante de trabajo social de la Universidad Industrial de Santander. Obtuvo 6.082 votos y su familia no presenta trayectoria política. Y se destacó al estudiar en la Universidad en acciones a favor de Páramo de Santurban, otro de los grandes temas que agrega y mueve socialmente en Santander. Por otro lado, el concejal Jorge Rangel, administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en gestión pública, también es especialista, obtuvo 1.787 votos y es un líder que está presente en una organización, una fundación, Hubs y Vivir Más, instituciones encaminadas a trabajar sobre los temas de población infantil y también en la protección de especies y animales. En ese caso también hay que decir que este joven ha pertenecido por su padre al Partido Conservador y desde el paseo, el anterior pedido legislativo, el papá fue diputado. Aquí entonces encontramos que sí hay una presencia histórica de trabajo en el accionar político. Dentro de las variables del estudio se encuentra la motivación y ahí encontramos a Novis que lidera ideas que él mismo señala le calan de Jaime Garzón como un líder de opinión colombiana y así su principal influencia en su discurso político. Por su parte, Rangel reconoce de manera directa que su trayectoria política es su papá y le ha inculcado ese trabajo por la gestión pública y de hecho su formación la tiene, así lo ha demostrado. Desde la variable participación política y de la mano con estrategias de comunicación, Danovis entonces participó en las marchas a favor de la protección del páramo Santurbán, en acciones significativas como acompañada de la red social Facebook al momento de crear un formato de entrevista humorística que también llamó Entrevistados que compartió la página universitaria Memewis. Y Rangel ha sido más un trabajo, lo decíamos, desde esas fundaciones que van a permitir entonces por redes sociales evidenciar su ejercicio y su desarrollo como de tarea de línea un poco más conservadora como es el partido que representa. Lo que Danovis también actualizó o aclaraba, nos aclaraba, era que primero él no tenía los recursos suficientes para tener una sede política. Lo que hacía y lo que lo impulsó a trabajar toda su campaña y haciendo énfasis a actividades offline, es decir, que no aparecen dentro de la virtualidad, pero que sí se realizan para que él pueda posicionarse a través de los grupos de Facebook que mencionaba el Magister Giovanni, y también para que él difundiera desde lo presencial, es decir, desde todos los símbolos y las formas de comunicación que utilizó, desde la capa para que lo conocieran, hasta que se vistiera de conejo en marchas y protestas sociales para que esto le hiciera generar una notoriedad respecto también a sus líneas de trabajo dentro de las campañas, que fueron presenciales, pero a la vez se voltearon para que generaran una viralidad. Jorge Rangel utilizó algo muy importante dentro de su campaña, que fue Transmedia, algo que denominó Green Books, una semillita que regaló. Entonces él fue a los colegios, su público también era la gente joven, entonces regaló estas semillitas para que la gente las botara al parque, las botara a cualquier sitio que tuviera tierra y pudieran hacer huertas caseras. Esto irrumpió un poco con el segmento que tiene, porque él hace parte de los partidos tradicionales, sin embargo lo que hizo fue impulsar su comunidad virtual desde esta actividad que es offline. Algo también importante para aclarar es que el estilo de comunicación de ambos, si bien era juvenil y también cercano, tiene ciertas diferencias porque Danubis, como, digamos, militante de un partido alternativo, lo que hace era buscar la informalidad y el tono de denuncia y de denuncia y oposición para visibilizar sus ideales. Mientras que Jorge Rangel, por ejemplo, desde los partidos tradicionales, lo que buscó fue una asesoría de una agencia de marketing digital para que pudiera aumentar su comunidad en red. Bueno, también quisiera agregar ahí una cuestión y es que en el caso de Danubis Lozano, pues él no venía, digamos que todas sus prácticas también responden a un perfil activista que él traía desde hace tiempo y que lo que hace es, digamos, en términos de cuando inicia su proceso de campaña, es potenciar toda esa marca diferenciadora con la que ya había venido trabajando porque era un líder estudiantil de la UIS. En ese sentido, cuando hicimos la etnografía virtual y pudimos hacer un comparativo de uso y frecuencia de las publicaciones que ellos realizaron, pues podemos identificar que hay, digamos, dos, tres tendencias, digamos que bastante marcadas en términos de la presencia y es que quien más presencia tiene es Miguel Moreno, el alcalde de Florida Blanca y esto hace que constantemente él estuviera publicando contenido alrededor de imágenes, videos, videos en vivo, hacer Instagram, TV y esto, digamos, que hace que tenga una mayor presencia dentro de las redes sociales. Pero cuando ya se va a revisar cuál es el alcance por la interactividad que tienen las personas respecto a este contenido que se comparte, quien termina teniendo este nivel mucho más alto es Danovis Lozano porque probablemente, y ahí hacíamos una de las primeras relaciones, ese tono de denuncia crítica, quizás polémico con el que él incitaba o acompañaba a cada uno de sus contenidos, provocaba desde un discurso emocional muchas más reacciones en las personas o en los usuarios que lo seguían. Y esto se terminaba reflejando en que aumentaba la cantidad de seguidores, en que aumentaba la cantidad de personas que probablemente militaban con sus ideas y que también pudo provocarle un mayor alcance a la hora de tener las votaciones. El de mayor interacción en este caso también se relaciona a Jorge Rangel que a pesar de las publicaciones tan bajas, por lo menos no tenía tan disparadas las interacciones entre los videos, entre las imágenes, entre las publicaciones, todas las que él tenía. A pesar de que el número no es tan alto en términos de publicaciones y en términos de interacciones, sí se mantiene una frecuencia más o menos ponderada alrededor de estas. Y el de mayor frecuencia de publicaciones es Miguel Ángel Moreno porque tiene pues 274 publicaciones en todo el periodo que se revisó, pero pues como ustedes lo pueden ver en la presentación, sí hay un nivel de interactividad muchísimo más desigual en términos de lo que genera su contenido. Algo importante, las cuentas de comunidades virtuales deben mirarse desde una forma de retroalimentación, es decir, de una comunicación multinodal en la que todos participen, no como una forma de difundir información. Yo quisiera como cerrar, porque el tiempo ya nos tomó ventaja, y es señalar frente a múltiples conclusiones que se tienen, que pues entre ellas que es evidente la forma en que los jóvenes han empezado a ser ya visibles no solamente en las calles y en las manifestaciones simbólicas y en las actividades simbólicas que realizan, sino en las acciones del votante, y también se están constituyendo, formando de una mejor manera para orientar socialmente este cargo y esta acción de orientar los destinos de un país, en este caso de una región, que como se dijo en su momento, las estrategias comunicativas e informativas que orientan a los jóvenes a motivar a los jóvenes para que usen los mecanismos de participación ciudadana como fórmula para resolver los problemas sociales, que nos preocupan, ya están viéndose. Ahora nos corresponde encaminar que esto se consolide aún más. Todavía están presentes elementos del poder, que obviamente por sus propios intereses no van a estar interesados en que esto avance, pero vamos por un buen camino. A todos muchísimas gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad.